Batalla de Pago Largo La batalla de Pago Largo ocurrió en el año 1839, un 31 de marzo. Entre las tropas del gobernador de Entre Ríos, Brigadier Pascual Echagüe. Leal al gobernador de Buenos Aires. Al frente de las Relaciones Exteriores de Argentina. Brigadier Juan Manuel de Rosa. Y las del gobernador de Corrientes, Coronel Genaro Verón de Estrada. La batalla se libra en sudoeste de la localidad correntina de Curio y Zucuatía. En ese sangriento combate, pierde la vida el general Genaro Manuel Verón de Estrada. La batalla duró varias horas, seguida por una persecución que duró dos días. El ejército correntino tuvo cerca de 2.000 muertos, incluyendo 800 prisioneros que fueron debollados por los vencedores. Luego del combate, del cuerpo de Verón de Estrada, se sacó una lonja para maneas, al uso de los salvajes en su guerra. Asegura la tradición, que confeccionado la manea, le fue regalada al general Urquiza. Su dueño la conservó como un recuerdo glorioso de aquel espantoso día. En esa misma provincia, a la que defendió hasta su último aliento de vida, 100 años más tarde, le rindió un merecido homenaje a su hombría de bien, erigiendo en su honor un mausoleo, obra del escultor Luis Perlotti. La urna de bronce, emplazada en un pedestal de mármol blanco, guarda las cenizas del general Correntino. En la provincia de Corrientes, en la Plaza Cabral, en frente, la iglesia catedral descansa sus retos mortales. ו Gracias por ver el video.